Genial, te advierto que este video está hecho por Jennifer, adolescente, así que no respondo de mis reacciones, trataré de ser profesional. Qué bonito el órgano. 25 años de este álbum, Cristina Aguilera, y se ha ido a los... ¡Oh! Decía que se ha ido a los estudios de Spotify en Los Ángeles para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento del álbum Cristina Aguilera. ¡Ese coro! ¡Espera un minuto! ¿Son 25 años del disco Cristina Aguilera o 25 años de Cristina Aguilera que los acabo de cumplir? Porque, hija, esta mujer parece mi hija ahora mismo. ¡Está divina! ¡Oh! Lo que está haciendo el tipo del órgano, las progresiones de los acordes con las notas internas. ¡Ay! Es como me gusta esta música a mí. ¡No! Y ahora es R&B, la armonía es R&B. ¿Por qué no tengo un piano yo aquí para sacar todos esos acordes? Pero ustedes están escuchando eso. Yo sé que Cristina Aguilera está guapísima y que queremos escuchar la melodía y cantar las canciones, pero escuchen los acordes que están poniendo en el órgano. ¡Tup, tup, 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 tup! De mute en la guitarra. Hija, qué guapa que está. Con ese look de diva doméstica. Porque ella está toda diva, toda dorada, toda diosa. Pero sentadita ahí en el salón de su casa. Es la intención. Tirada así en la alfombra. Me encanta. Le han puesto un montón, mucha, 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 mucha reverberación. Pero a la vez es bastante moderna. No te lleva a una iglesia. Y ese sentimiento de música grabada en los años 80 se siente que es una reverberación muy grande, pero con una tecnología avanzada. ¡Ay, el acorde! Porque ahí lo que venía era tónica. Ahí lo que venía era el acorde fundamental. Pero pusieron otro acorde. Mira, óyelo. Hace una cadencia rota. Eso no te lo esperas ahí. ¡Los coros me encantan! Si se fijan en la lengua de Cristina Aguilera, ella la pone bastante dura y bastante elevada. Si tú te vas a cualquier clase de canto, el profesor te dirá que la lengua tiene que estar muy relajada, como si fuera una alfombra dentro de la casa de tu boca. Pues Cristina Aguilera eso solo pasa por la alfombra y tiene la lengua bastante elevada y muchas veces dura. Y esa es una de las razones por la cual ella consigue ese timbre. Que tú dices, pero esto está engolado. Sí, pero está engolado muy a su manera. Y entonces a mí no me gusta decir que es un defecto técnico, porque en los libros sí es un defecto técnico. Pero así es como ella consigue el timbre, el sello, el sonido, Cristina. Y por eso digo que para nosotros imitarlo es bastante dañino, porque el esfuerzo vocal es muy grande. La cuerda recibe una sobrecarga y puedes terminar bastante agotada y no poder hacer muchos conciertos. Estoy cansado, jefe. Me odio por tener que pararlo, pero si no, no puedo subir el video porque me lo bloquean. Ya saben, pausa obligada. Continuamos. No, come on. Yo me voy para donde tú quieras con esa música. Uy, come on. Ya estoy camando. Ya estoy... Ay, qué lindo. Me encanta, me encanta. Esta ha sido una introducción. Después viene una entrevista y vamos a saltar a la siguiente canción. Que sería Genie in the Battle. Ay, me muero. Cambiaron el arreglo con la guitarra. Al unísono, qué bonito. Come on, come on. Eso está secuenciado. Señores, la voz de Cristina se ve tan bonita porque tiene la reverberación detrás de ella. La voz de ella no está como en delay, como en bola. Está súper presente, súper limpia y lo que queda es un aire, una reverberación detrás. ¡Me encanta! Y me encanta porque se siente el registro grave, el registro medio súper parejo con ese timbre de ella que es tan único e inimitable. Además, se están pasando tantas cosas a nivel musical y ella está poniendo solamente las viruticas, los melismas que van. No está sobrecargándolo como suele hacer. Y me parece que tiene un buen gusto tremendo todo esto que estoy escuchando. ¡Wow! ¡Ey! ¡Bring! No, 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 me están matando. Yo tenía que haber hecho este video con un jazzista. La cantidad de acordes que están poniendo esa gente ahí atrás no me deja concentrada. Ven, Cristina Hílera. Bring the beat in. Este sí suena un poco chentero ese beat, ¿verdad? Está cantando en el registro grave. Y así todo no pierde agilidad en los melismas, en los running. ¡Oh! ¡Gotta like what you! ¡Gotta like what you! Está tan tranquila en su sofá, vibrando, vibrando de vibing, de las energías. ¡Ay, me encanta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos es fading in the night, I'm alone! ¡Ay, me encanta! ¡Nananananananananananana! Me hace variaciones muy sencillitas y con tremendo gusto. ¡Oh, oh, oh! Who needs me? ¡Baby! Dime, baby, así y... ¡Yayokamon! 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 Hace rato, pero yo hace rato que me fui con ustedes. Bajó a las notas más graves de su registro y volvió a subir al registro medio. ¡Oh, oh, oh, oh! But my heart is saying what? ¡Es bajo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Parezco bajo un músico que una vocal coach? Bueno, es que soy más músico que vocal coach. ¡Me encanta el arreglo! ¡Me encanta el arreglo! No, qué va, qué va. ¿Y este quién es? ¡Ay, señora, yo estoy mayor! Yo a esta gente joven no las conozco. ¡Madre mía, qué vergüenza! Supongo que será muy bueno para estar ahí. ¡Eh, me gustó cómo entró, niño que no conozco! Pero tengo que buscar el nombre de esta persona. Que aparezca el nombre de esta persona aquí. ¡Raz! La voz de cabeza de Cristina. ¡Me encanta! ¡Está colocadísima! Yo creo que aquí hay un trabajo con vocal coach. Últimamente veo diferencias en la técnica. El chico entró haciendo ruidos en la guitarra. Entró con una distorsión y ensuciando. Para luego arrancar con la melodía. No vino aquí a lucirse ni opacar a nadie. Vino a integrarse a todo lo que está sucediendo. Genial que haga eso. Con muy buen gusto. Ay, a ver si me dice el nombre para enterarme. Espera. De la misma manera que Mariah Carey, y puedes ver el video análisis a su voz aquí, Cristina Aguilera ha marcado toda una generación de cantantes. Cuando yo tenía 14 años, aprendí a hacer todos los melismas con ella. Y también te aconsejo que no trates de imitar su voz, ni trates de seguir su técnica, porque es algo muy particular. Es un sello, Cristina, que le funciona muy bien a ella, pero yo no recomiendo hacer en casa. Súper fan que soy. Me siento súper, súper feliz. Es algo que escucharía muchas veces, porque los arreglos musicales, los músicos que están detrás, los coristas. Y Genial, si quieres ver otros análisis musicales, si quieres ver otras reacciones a otros cantantes, pues quédate por el canal. Aquí tienes varias opciones. Yo soy Genial. Suscríbete. Suscríbete.